Lo cierto es que todavía existen poblaciones que viven como en tiempos remotos y una creadora de contenidos colombiana se ha vuelto viral en las redes sociales por mostrar la reacción de un abuelito de una tribu al caníbal, quien por primera vez supo cómo era su rostro. Alejandra Ramírez compartió en su cuenta de Instagram que conoció a Silag, un abuelo de la tribu de Coruay que habita en la lejana isla de Nueva Guinea, donde la creadora de contenido nos cuenta que el hombre vio su rostro en la pantalla por primera vez. La mujer nos contó cómo surgió el momento y ella dice que se estaba grabando y él llegó por atrás porque hablaba con el celular y así quedó guardado este momento. La creadora de contenido nos contó cómo surgió el momento y ella dice que estaba grabando y él llegó por atrás a ver por qué hablaba el celular y así quedó guardado este momento. Para la mujer fue mágico como él llegó como se vio con amor, como se reconoció y luego siguió su vida normal, como si no hubiera pasado. Y es que pese a que los Coruguay son visitados por no pocos turistas, estos se han negado a adoptar costumbres civilizadas para mantener su identidad al punto que no saben cuál es la edad de cada uno de sus miembros. El video se hizo rápidamente viral en las redes sociales donde recibió miles de comentarios criticando la acción de esta joven y por el contrario otros comentarios recibiendo halagos por parte de los internautas. Son personas que no tienen ninguna vacuna en su vida, le pueden estar llevando enfermedades que ni conoce. Supongo que no necesita verse en el plano físico para conocerse a sí mismo. El síndrome del salvador está fuerte en los comentarios. Gente defendiendo culturas a las que no pertenecen de las cuales no conoce sus prácticas ni convicciones. Fueron algunos de los comentarios que se puede leer en la publicación. ¡Gracias!